Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros La gerencia Si de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegao la disco y lo trajo Miren ayer bien pegado Ahora es que ir pa' la pared Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegao la disco y lo trajo Miren ayer bien pegado Ahora es que ir pa' la pared Por el temblor Pam, 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 ahora es Bala disco tipito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame sobrecito y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la desnude Que le besa el cuello y que no disimule Yo lo hago pa' que sude, me ella quiere que le ayude Me dice vamos pa' bajo pero el chiquero la sube Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegao la disco y lo trajo Mírala bien, bien pegado Ahora es que ir pa' la pared Por el temblor Pam, 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 ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue Entramos en el juego Y si recuerdas No lo llegues pa' nuevo Echando eso para acá ¿Cómo ir pa' allá? ¿Cómo ir pa' allá? ¿Cómo ir pa' allá de nuevo? Tengo una esquina a setearte Puedo besarte Baby, conmigo te llevo Te veo fronteando hace rato Tú me quieres dar un roce Dura Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas Escapa por la ventana Y parisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activa a las mujeres Se me pega bailando y dice que quiere Hicimos este perreo para que mueles Tráime la tequila para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegao la disco y lo trajo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es pa' la pared Por la ventana Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegao la disco y lo trajo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es pa' la pared Por la ventana Pam, pam, pam Ahora es Ahora es La receta que pone adicta a las mujeres Doble un yandel Tumbo el que produce solo Yeah Hay el verdadero químico Rainer Y el cande La receta original Los ídolos tuyos Me regreso Lo que ustedes no hicieron en cinco años Nosotros lo vamos a hacer en seis meses Comiencen a agotar los días de vacaciones Uy Es muy duro La gerencia Somos unos duros, papi Un chino No 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 Gracias.